Buenas y santas, antes de comenzar con el video, nunca les dije nada, pero suscríbanse, denle like, compartan el video, tenemos un proyecto, dos proyectos, la escuela de oficios y un museo itinerante de Gerima Criolla. Bueno, para eso necesitamos ayuda, acá abajo, en el primer comentario hay una manera de cómo ayudarnos, y ahora sí, los dejo con el video. Buenas y santas, Jorge Prina, Gerima Criolla. Bueno, hoy hablaremos del acondicionamiento físico en la Gerima Criolla. Cuando hablamos del acondicionamiento físico, nos referimos desde la gimnasia que hacemos antes a los ejercicios que van a llevar nuestra disciplina. Había ejercicios que se hacían antes y otros actualmente. Para empezar, te voy a decir que lo que yo hago en mis clases habitualmente es esto, es, voy aflojando todas las articulaciones, tobillos, rodillas, cadera, brazos, cuello. Y lo que es más importante son las muñecas, por los problemas del túnel carpeano como la tendinitis. Es lo que más se lesiona en lo que es manejo de mano. Te ayuno la flexiona para un lado un minuto, para el otro lado otro minuto. Y repito en la operatoria, de ambas manos. Una vez que ya aflojé todo el cuerpo y hice el estiramiento de las muñecas, ya puedo comenzar. ¿Qué ejercicios voy a hacer? Buscamos ahí un cuchillo. Y uno tiene que adquirir ejercicios, por ejemplo, de velocidad. La escalera. El cuchillo va paralelo al piso, cortando. Sube y baja, sube y baja. Yo lo puedo hacer abierto. Siempre intentando respetar el ancho de mi cuerpo. Yo lo voy a cortar ahí. Puede ser en una sola línea, doblando la muñeca, que baja y sube. O puede ser, pasando de lado a lado. También puede ser, que pasa y clava, pasa y clava, pasa y clava, pasa y clava. Este lo empezamos a hacer más veloz. Y este que nos saca, la velocidad. Adquirimos velocidad. Otro ejercicio. Giro la muñeca, giro el brazo, giro entero. Muñeca, codo, brazo, muñeca. Codo, brazo. A la vez invertido. Esto lo puedo realizar avanzando. Por ejemplo, avanzo, retrocedo. Avanzo, retrocedo. Avanzo, retrocedo. Avanzo, retrocedo. Y así, diferentes opciones. Por ejemplo, un achazo y un chuzazo. Achazo, chuzazo. Achazo, chuzazo. Achazo, chuzazo. Y eso le puedo agregar, cuando me voy, le agrego un ataque cuando me voy. Achazo, chuzazo. Achazo, chuzazo. Achazo, chuzazo. Achazo, chuzazo. Y esto, a esta velocidad, es la que le voy a terminar agregando. Entonces, secuencias hay miles para armar. Uno busca la óptima y la que le venga bien a cada uno. Después, ejercicios para foco. Nosotros, en el campo antes, solía tirar piedritas. Y con el cuchillo, tenían que tocarnos. Como una raqueta de tenis, diríamos. Yo lo que uso, que también se ha abusado en el campo, que lo usaban antes, era lo de los naipes. Tiraban las cartas y con el cuchillo tenían que atajarnos. ¿Qué pasa? Una piedra tiene una trayectoria rectilíneo-parabólica, podríamos decir. Una carta no, va para donde quiere la carta. ¿Se entienden? No están yendo derechas. Entonces, de repente la tengo acá, de repente la tengo acá. Entonces, dificulta más. Les digo una estadística. Aproximadamente en un mazo de 40 cartas, no llegan ni a la mitad a tocarlas. Y el ideal es cortarlas. Entonces, yo le voy tirando las cartas a mis alumnos y yo no las tengo que tocar. Y cuando se les dificulta. Otra cosita es con los globitos de agua o las bombitas. Yo le suelo tirar las bombitas para que ellos les pinchen. Esa no se pinchó, pero hubiera sido buena que se pinche. Vamos a pincharla ahora. Acá está. Bueno. Ahí está. Es difícil pincharla, por eso uno tiene entrada de punta. Fíjense qué difícil es. Recién yo le pegué y no la pinché. El cuchillo también tiene muchos filos, pero sí punta. Eso es bueno también para empezar a adquirir las destrezas de velocidad de foco. Otro ejercicio que es muy práctico es el de la vista. Uno entrena la vista. Cuando uno pelea, escucha en prácticamente todas las disciplinas. Se habla de qué tiene que mirar uno del oponente cuando pelea. Algunos dicen que es mirar los ojos, que dicen todo. Mirar el hombro, que el hombro avisa cuando va a salir la mano. Yo soy de los que piensan que uno tiene que observar. La vista central tiene una velocidad, pero la periférica es mucho más veloz de captar el movimiento. Esa que se cuando se entrena una vista en algo, todo lo que está alrededor es mucho más veloz. ¿Cómo se entrena esto? Voy abriendo ahí. Yo estoy viendo adelante, pero también estoy viendo los costados. ¿Hasta dónde veo? Y después vuelvo leyendo. Esto lo ideal es que lo haga otra persona, no que lo haga yo solo. Y una vez que si lo hace otra persona, que de los dos lados me hagan algo para que yo tenga una reacción. Y así se va entrenando la vista periférica. Esto se puede hacer también hacia abajo. Es una manera de ir adiestrándola poco a poco. Después ejercicios para fortalecer la muñeca. Esto lo aprendí del danza y vale. Un fierro de 7 kilos. Realizo los movimientos de corte, el hachazo, en cámara lenta. En cámara lenta. Esto también lo puedo hacer en caso de no tener un fierro pesado con una gran cuerda. Yo utilizo el fierro y la gran cuerda para los alumnos. Pesa medio kilo. Entonces esto uno lo utiliza bien lento para sacar la técnica. La velocidad viene sola y uno va adquiriendo así la destreza que uno necesita. Como dije antes, el cuerpo uno lo puede entrenar. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ponemos viejos perdemos nuestra aptitud física en gran medida. Lo que no tenemos que perder es la mania. Por eso lo que entrenamos principalmente tiene que ser la mania. Cuidar el cuerpo para tener buenas destrezas. El físico lo cuidaremos hasta donde podamos. Y después nos acomodaremos al físico que nos queda. Bueno, espero que les haya gustado. cualquier duda me preguntan y hasta el próximo video.